Desde lejos no se puede adivinar tu intención Ya no veo como antes, ya no siento tu calor Cuando el cuero no resiste, se reseca la ilusión La llama se fue agotando, la ceniza se voló Ah, ah, la ceniza se voló Tanto tiempo fingiendo, tantas horas pasando El piloto automático ya te aburrió No era uno solo, pues siempre hubiéramos No, 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 no Von Desde lejos no se puede adivinar tu intención Ya no veo como antes, ya no siento tu calor Cuando el cuero no resiste, se reseca la ilusión La llama se fue agotando, la ceniza se voló La ceniza se voló Tanto tiempo fingiendo, tantas horas pasando El piloto automático ya te aburrió No era uno solo, pues siempre hubieron más Siempre hubieron más No era uno solo, pues siempre hubieron más No era uno solo, pues siempre hubieron más